¡Suscríbete al canal! Juntos vamos a cambiar el mundo. Porque si queremos, podemos. Y vamos a empezar hoy mismo, participando en la carrera contra el hambre. Porque con trabajo y esfuerzo podemos llegar donde nos propongamos. Esto se trata de darnos cuenta de lo que realmente somos capaces. Ahora y en el futuro. ¡Acción contra el hambre! La clave está en trabajar juntos. ¡Vamos a acabar con el hambre! Gracias por ayudarnos a mejorar la vida de millones de personas. No te quedes parado. Corre, actúa. Pues venga, yo me apunto. Yo corro para acabar con el hambre. ¿Y tú?